Venga, vuelvo a petición de las autoridades para presentar de nuevo a David Martínez Fiol, que es un historiador tenaz donde los haya, especialista, puede que hasta ahora el más destacado especialista a nivel de citas internacionales, sin duda, citación en artículos sobre temas de catalanismo, nacionalismo catalán y la Primera Guerra Mundial, figura hasta los últimos dos años casi única y hombre que ha mantenido una curiosidad y una voluntad de investigación y de reflexión también muy excepcional. Le conozco desde hace muchísimos años, desde el 84 o 85, una cosa así. Por lo tanto, para mí es un privilegio poder presentarle en la sesión de clausura de este encuentro, en el cual somos pocos, pero queridamente escogidos. Adelante, David. Estoy a la mesa. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ahora explicaba que si yo era profe de instituto y voy a decir una cosa que le digo a mis alumnos cuando han de presentar un trabajo de recerca, que es que tú ya has presentado el trabajo y que igual lo que toca no es tanto explicar el trabajo, porque en total ya se lo van a leer. Pero yo voy a hacer una mixta, voy a explicar un poco lo que ya he presentado aquí a los grandes jefes del evento. Y al mismo tiempo unas cuantas reflexiones al entorno de lo que he trabajado. Voy a hacer una cosa que es explicar mi vida, ¿no?, sobre cómo he hecho esto y a dónde llegar. A ver, el encargo era contra la idea de Imperi, bueno, llamar contra la idea de Imperi, Guerra de las Naciones y Principio de las Nacionalidades. Y me encontré que me dije, ostras, digo, llamar así a palo seco, ostras, fuah, saqué como un vasito de tequila sin sal, ¿no? Y dije, pero bueno, digo, yo creo que, a ver, ¿qué año escribe este buen hombre, no?, el contra la idea de Imperi y que pase ese año. Y entonces, dije, pues, 1916, 1916, chamar está teorizando sobre el Imperio, la idea de Imperio, una idea de Imperio en positivo, esa idea de Imperio en positivo es el Imperio Británico, y aquel mismo año están pasando cosas, cosas que afectan incluso al propio Imperio Británico, que es la rebelión de Pascua de 1916. Pero es que ese mismo año, no exactamente, 1916, pero sí que desde 1915, los germanófilos españoles también están haciendo todas sus reflexiones sobre, si lo dicen así, el principio de las nacionalidades. Y ese mismo año, 1916, por tanto, me encontré que tenía catalanistas, Romero y Virgili, fundamentalmente, que hace una reflexión aliadofila sobre lo que ha sucedido en Irlanda, está el texto de Chamar sobre el Imperio ese mismo año, y algo que podríamos entender como una especie de contrarréplica, en sentido germanófilo, que es la de Ángel Ruiz y Pablo, un escritor menorquín, que publica en Germania un texto amplio, que se titula El principio de las nacionalidades. Y al entorno de esto, pues bueno, pensé, digo, bueno, digo, hay aquí un caldo de cultivo que coincide en el tiempo para la reflexión de por qué desde tres ópticas relativamente diferentes, tanto del catalanismo como de una germanofilia, que también se intenta definir como catalanista, por eso hablan del principio de las nacionalidades, y que es un precedente del discurso catalanista que, por ejemplo, puede utilizar en la actualidad el Partido Popular, al cual se le niega al PAN cuando habla de catalanismo. Pero bueno, ¿qué iría por esa línea? Entonces, bueno, ideas de imperio, entonces, otra cuestión que querría reflexionar. De hecho, todo el discurso sobre la idea de imperio en los años de la Gran Guerra, no exclusivamente, sino antes y después también, ¿no? Esa idea de imperio yo creo que va vinculada también a la idea de república, a la idea de monarquía, y a veces al lío que se establece conceptual entre monarquía y el propio imperio, ¿no? Y a veces hay quien la lía más y puede ser que un emperador sea un rey. Y entonces, ¿dónde están los límites del imperio, el rey y estas cosas? Y luego el concepto de república, que no es estrictamente república a veces, sino que puede ser también, ¿no? Como se ha bautizado, de república imperial, ¿no? Por lo tanto, y que en España, digamos, a lo largo de la historia del siglo XX lo hemos prostituido un poco por el hecho de la discusión sempiterna de derechas e izquierdas de república y monarquía, como si fueran aquello dos líneas absolutamente separadas entre sí, confrontadas, y que, por decirlo de una manera, han esquematizado durante muchas décadas, ¿no?, el reflexionar de una manera más matizada sobre todos estos, sobre todos los conceptos. Llegando al punto, empezaba así de una manera un poco, digamos, dicharachera, pero no tan dicharachera, quiere decir, esto es la portada de un juego, ¿no? Bueno, es la portada de un juego, ¿no? Total War, Atila, Imperio Romano de Oriente, pero bueno, es lo de menos, lo de más, ¿no? Lo importante es que esta manera de presentar el concepto de imperio, ¿no?, y poniendo aquí a Atila y compañía, es que en la actualidad el concepto que tenemos de imperio, así de una manera vulgar, es la idea de algo muy malo, muy malo, muy malo, ¿no?, en la que señores con unos intereses muy perversos y muy interesados llevan tropas a un sitio para conquistar, explotar, hacer daño, etcétera, etcétera, ¿vale? En este sentido, ¿no?, la iconografía nos lleva a Star Wars, ¿no?, donde el imperio es recontra malo y recontra malísimo, a pesar de que Darth Vader en un momento dado, ¿no?, se nos vuelve relativamente bueno, se nos vuelve blando, pero bueno, la idea es que el concepto de imperio, ¿no?, se contrapone en esta saga al concepto de república, ¿no?, y que, por decirlo de una manera, digamos, la saga Star Wars lo que hace es sintetizar, no el discurso de todo el siglo XX y de todo el siglo XIX, sino yo creo que sintetiza más bien una idea más motriz desde los años 60. De hecho, Star Wars, a pesar de que se dice que es una saga inspirada en el imperio romano, etcétera, etcétera, yo creo que es más fruto de la post-descolonización, etcétera, etcétera, en sus discursos que de otra cosa. Es la negación de la representación. El senado es destruido por el imperio. Exacto. Los rebeldes defienden al senado. Exacto. Son muy demógradas ellos. Sí. Claro. Lo de la república no queda tan, no se explica tanto, es el senado que queda, con lo cual, pues, está el imperio romano. Entonces, existe el senado, existe el senado y alrededor, la república y alrededor del imperio. Sí. Aquí dos ilustraciones, aquí yo me dejo llevar por mi profesionalidad académica de instituto y pongo dos dibujos animados, dos viñetas, pero bueno, aquello, una de Mortale y Filemón en la que se ve aquello a un cristiano persiguiendo y le dice que no, señor Guerra del Antifaz, que no soy Abderramán III, que es que me han sacudido un cantar en toda la cocorota y se ha puesto un... Y aquí, pues, tin, tin repartiendo guantazos a diestro y siniestro. Pero, claro, yo insisto, esto es una visión, ¿no?, de la idea del imperialismo malo muy a posteriori de las visiones que sobre el imperialismo se tenía en la Primera Guerra Mundial. El imperialismo malo, que ya lo pongo en cursiva, pues, es obviamente el imperio desde el punto de vista de los aliados, ¿no?, los imperios centrales, el imperio alemán, etcétera, etcétera. Luego ya entraremos en el tema del imperio ruso, que Arnau ha estado hablando, que, digamos, es un grano entre dos dedos para todos, para los aliados, para los imperios centrales y para todo el mundo. Y en contraposición, ¿no?, tendríamos otras ideas de imperio, aquella que se define como la civilización. Que, de hecho, a ver, es que os voy a decir una cosa, es que se me ha salido, no sé por qué, esta tenía que ir la primera, pero bueno, la idea es de imperio civilización. Y tendríamos por contra, ante lo que hemos estado viendo, el imperialismo malo, el imperialismo bueno, ¿no?, y esta ilustración, aunque muy contemporánea, pero me ha parecido graciosa por una razón, que es que, es decir, el imperialismo bueno, ¿qué es?, ¿no?, si lo miramos desde una perspectiva contemporánea, pues el imperialismo bueno, pues también utiliza de las armas, ¿no?, y aquí, pues con un poco de guasa pensaba, yo digo, mira, un tanque de globos, pero claro, no se utilizan los globos. Y entonces, por imperialismo bueno, habría esa idea que sí que hemos visto de la diapositiva, la que tenía que haber sido la primera, pero que se me ha colado ahí en medio, en algún salto, mientras venía una alumna a preguntarme qué tenía que examinarse, el imperialismo bueno... ¿Es ayer? ¿Eh? ¿Es ayer? Es... Thanksgiving. Ah, y entonces es aquello, pues los colonos, aquello, tratando bien a los indígenas, en este caso, los indígenas tratan bien al colon, en el caso de Tintín, pero bueno, sería la idea de, que comentábamos antes, los occidentales llevando la civilización a los pueblos, digamos, por civilizar, potencialmente que pueden llegar a ser civilizados, porque todo el mundo, en potencia, como decía Aristóteles, podemos llegar a ser alguna cosa buena, y en el caso, y ahora ya entraríamos en el tema de la Primera Guerra Mundial, porque en el fondo es el gran qué del texto de Chamar, de cómo se combina aliadofilia e imperialismo. Cogiendo un poco lo que estaba explicando Arnau en la intervención anterior, ciertamente detrás de todo lo que es, y lo que comentábamos ayer, las diferentes estrategias internacionales de los diferentes movimientos nacionalistas, regionalistas, autonomistas, estatistas, o como le queramos llamar, en el discurso de lo que es la aliadofilia catalana y española en general, la Primera Guerra Mundial, y no voy a desvelar nada, incluso a veces hasta yo mismo me aburro de volver a explicar lo mismo, la Primera Guerra Mundial se interpreta como una guerra, que en teoría ha de acabar con todas las guerras, pero que además ha de comportar la republicanización del mundo mundial. Y esta es una idea en la que, como mínimo, la mayor parte de la aliadofilia española y catalana insiste, es decir, la concreción al final de la guerra, si todo sale bien, si todo funciona bien, de un mundo de repúblicas, y si no es un mundo de repúblicas, pues como mínimo, de una Europa de repúblicas, ¿no? Es decir, tampoco vamos a ser aquello excesivamente ambiciosos, ¿no? Pero claro, ese mundo de repúblicas que tiene que venir, se encuentra que lo están patrocinando, como mínimo, desde el punto de vista de los aliadofilos, ¿no?, por repúblicas que podríamos definir a su manera como repúblicas imperiales, empezando por Francia y continuando por los Estados Unidos. Sí que es verdad que, además, en el caso de los Estados Unidos, resulta que esa proyección imperial está, digamos, barnizada, no necesariamente de una manera utilitarista, porque a veces llegamos al extremo de pensar que todo el mundo tiene un interés que lo tiene, ¿no?, pero sí que existen protagonistas que el discurso se lo creen. Y entonces, en este sentido, sí que es verdad que en la propia sociedad norteamericana, pues la idea de ir a combatir, como mínimo, contra los españoles, para liberar a los cubanos, puertorriqueños, y quien haga falta está pensado, es decir, es una proyección imperial para el futuro, pero está pensado a partir de un discurso antiimperialista, ¿no? Y, por tanto, y entonces, es más, ese discurso antiimperialista, ¿no?, en Cataluña es recibido con gran alegría, sobre todo por parte de los sectores que podríamos definir como nacionalistas radicales. Y, entonces, ese nacionalismo radical que a lo largo de los años 10, y ya más concretamente durante la Primera Guerra Mundial, pues van a copiarse en forma de bandera, ¿no?, la bandera cubana con su estrella, con su fondo azul y sus rayas rojas, añadiendole, pues, las rayitas amarillas y compañía. Quiero decir que, con esta primera presentación, una idea importante es que la fina línea entre la República y el Imperio es una fina línea. Porque el propio discurso del republicanismo español, ¿no?, heredero del siglo XIX, donde nos encontramos la existencia de dos líneas maestras, cada una de ellas, ¿no?, con muchos matices entre sí, pero resumiéndola podemos hablar del republicanismo centralista, del republicanismo federal, ¿no? Y ese concepto de federación, que por la general lo identificamos estrictamente con el republicanismo, esa idea de federación también forma parte del discurso imperial. Los imperios también pueden ser, ¿no?, federales, o como mínimo pueden definirse como federales. Con lo cual, ceñir todo el debate sobre nación, Estado, Imperio, República, Monarquía, ¿no?, de una manera muy estricta en la Primera Guerra Mundial, pues, nos dificulta, ¿no?, el establecer si al final de la Primera Guerra Mundial se llegó al gran objetivo de ese mundo republicano o no. Probablemente, probablemente, una de las palabras, uno de los conceptos que más se repiten durante todo, durante toda la Primera Guerra Mundial, ¿no?, un poco dirigido, es decir, en España no tanto, pero procedente de Europa sí, es más que utilizar el concepto de vamos a llegar a un mundo de repúblicas, lo que se usa es el concepto federación, ¿no?, porque federación, como pueden ser muchas, como puede ser un imperio, si pueden ser repúblicas, pues, hablamos de federación y, en este sentido, incluso con el concepto de federación se cuela también una idea, como es la de los Estados Unidos de Europa, procedente de los amigos de Europa, los propios, bueno, los propios, el propio Turull en Mesidor, ¿no?, es una idea, es un concepto, perdón, que es útil, el concepto de federación es útil para todo, previamente, esto es una idea que me he copiado desde hace muchos años aquí del maestro, que es el propio, dentro del catalanismo, de los orígenes contemporáneos del catalanismo, Valentía Almiray, cuando está definiendo en lo catalanismo, popular de ser la estructura de España, a partir de los años de la restauración, la idea de una castilla monárquica y una corona de Aragón, república federal, no ya república, república federal, es decir, es como origen, ¿no?, un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, es decir, aquello que, si lo fácil sería una monarquía centralista para que esté, una república centralista para que la corona de Aragón, no, al final hacemos federal, ¿no?, o sea, cuatro estados y un reino, y que, bueno, ese punto de referencia estaría un poco en los estados confederados de América, de un individuo que procede del federalismo y que lo que hace es dar un paso más allá, una línea esta de tipo confederal, que en principio, dentro de lo que es el ámbito republicano, quedaría como cortada al entrar el siglo XIX, pero que sí que recuperan, pero desde otro punto de vista, los anarcosindicalistas, los sindicalistas revolucionarios, como les queramos llamar, a partir de la primera década del siglo XX. Bueno, aquí entraríamos, esto, más que nada, es decir, ni siquiera estoy dando ahora una idea de esto es así, esto es así, simplemente es un marco de reflexión sobre, digamos, la complejidad de definir incluso la Primera Guerra Mundial, es decir, yo a lo largo, es decir, desde el año 84, empecé a trabajar con lo de los voluntarios catalanes hasta la fecha, yo al principio, cuando estaba trabajando, tenían muy claro, ¿no?, aliadófilos, republicanos, los otros, monárquicos, tal, derechas, izquierdas, etcétera, el imperialismo por aquí, y la república por allá, y en estos momentos, sinceramente, el marco general de la Gran Guerra, incluso el marco general de la posguerra, es lo suficientemente rocambolesco como para coger con pinzas todos los discursos del momento. En este sentido, entramos en el discurso de la Primera Guerra Mundial, de la aliadofilia, porque básicamente, este es un retrato dibujado de Antonio Rubiri Virgili, Antonio Rubiri Virgili es un personaje muy estudiado, pero digamos que, yo creo que no, es un personaje que no se ha acabado aquello de concretar exactamente quién es, de verdad, o sea, es decir, tenemos muchas, la llengua y Rubiri Virgili, Rubiri Virgili, y no sé, lo que sea, pero la obra de conjunto que diría realmente quién es este señor, y qué aspiraba, pues bueno, aquello, algún apunte, lo más sugerente en otras obras de Rubiri Virgili es un título de artículo de Ana Sallés que es la frustración de una vocación hegemónica, es lo que más se acerca a lo que es, ¿no? Y realmente Rubiri Virgili en los años de la Gran Guerra pretende ser el gran intelectual de la aliadofilia catalanista. Y la verdad es que durante esos años publica, y valga el chiste malo, lo que no está escrito, es decir, publica sobre la estrategia internacional, publica sobre todos los movimientos nacionalistas habidos y por haber, publica sobre todas las campañas militares que puedan existir, publica sobre lo que tiene que ser república, lo que tiene que ser imperio, etcétera, etcétera, ¿no? La nacionalización de Cataluña, ¿no? Una manera de explicar cómo se debe preparar Cataluña para la futura autonomía que va a conseguir, entre comillas, si acaba bien la guerra mundial, y es la persona que intenta marcar tendencias sobre todo lo que está pasando en la guerra. Y en este sentido, al entorno del debate sobre república y imperio, ¿no? En 1916, Rovira entra sobre el tema, a partir del tema de la revuelta de Pascua, ¿no? Y dice, si lo encuentro, todas las gafas, a ver si lo encuentro. Sí, entonces, en, perdón, es que sin gafas, aquí, en mayo de 1916, en Renasciment, ¿no? Es una publicación de la Unión Catalanista, voy a hacer un matiz de una cosa que ha comentado. La Unión Catalanista es un movimiento, pero tiene un instante fugaz en su historia en 1917 que, además, el año siguiente, cuando estabais hablando de socialismo, nacionalismo, de nacionalsocialismo, etcétera, que la Unión Catalanista, le voy por razón, rompe con su tradición, ¿no?, de ser un movimiento y a la muerte del doctor Martí y Julia resulta que el doctor Suley Plag se estaba dedicando a estas cosas de los voluntarios catalanes, ¿no?, el personaje gris donde los haya se mete en política y es quien decide que igual, no, pero quien decide, digamos, va a intentar capitalizar o dirigir la Unión Catalanista hacia esa posibilidad de ser el partido obrero nacionalista, pero poco y poco éxito. Se le acerca a Serra y Moret, ¿no?, de la Federación Catalana del PSOE, ¿no?, consigue atraer a Rubir y Virgili en ese momento también hay la convicción de que se puede reconstruir o reconducir a la Unión Catalanista, pero la cosa queda en agua de borrajas, pero digamos que formaría, que todo esto que estoy explicando entraría de lleno en lo que estabais comentando antes de la aparición de la síntesis de socialismo y nacionalismo. Bueno, no voy a explicar los hechos de Irlanda, pero sí la reflexión que hace Rubir y Virgili al respecto. Primero habla, ¿no?, en su escrito de, bueno, en este caso es en la Guerra de las Naciones, ¿no?, él explica que dice, por primera vez en la historia, lo traduzco al castellano, por primera vez en la historia la gran mayoría de ellos, se refiere a los irlandeses, cuando estén en la Primera Guerra Mundial, se pusieron al lado de la Gran Bretaña. En todas las otras guerras se habían mostrado cordialmente enemigos de sus tradicionales opresores, ¿no? Dicen, no hace mucho, en el caso de la guerra anglo-boer, durante la cual los diputados irlandeses en la Cámara de los Cúmones acogieron con manifestaciones de entusiasmo la lectura de las nuevas que anunciaban derrotas inglesas. En este caso, por ejemplo, el nacionalismo radical catalán en la guerra anglo-boer se había puesto del lado de los boers frente al imperialismo británico, ¿no? Pero resulta que, como suceden estas cosas, cuando llega la Primera Guerra Mundial y la Revolta de Pascua, pues cambian las tornas. Destacaba en este en este en este libro, dice Mr. Redmond y sus hombres y los hombres de su partido se esforzaron en construir importantes núcleos de voluntarios irlandeses. Y en este sentido, aquí yo lo conecto con mi tema, ¿no?, de los voluntarios catalanes, porque, si bien los voluntarios catalanes están pensando en una autonomía potenciada o patrocinada por los franceses, por la ayuda de esos voluntarios catalanes que van al frente occidental a luchar en la legión extranjera francesa, Rubíri, digamos que sin explicitarlo claramente, pero está planteando que lo positivo del movimiento nacionalista irlandés es la opción Redmond de potenciar unos voluntarios irlandeses que luchan en un imperio británico que es desde su punto de vista, que es el punto de vista también de Chamar, que es una gran federación, ¿no? Y entonces él está convencido que el autogobierno irlandés acabará prosperando por esa colaboración militar, ¿no? Por tanto, digamos que la estrategia de Rubíra al entorno de la Primera Guerra Mundial es que los imperios se hundirán si son malos y opresivos, pero los imperios si son buenos sobrevivirán porque incluso las nacionalidades o los pueblos que lo integran tendrán la bonomía de colaborar con ellos de buen rollete, ¿no? Que es la tesis de Martí Julián de toda la vida. De toda la vida. Sí, 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 sí. Claro, en esos momentos es que está rondando, Martí Julián del XVI aún no se ha muerto, pero es que él está rondando en los círculos de la Unión Catalanista. Sí que es verdad que Rubí y Virgili en esos años desde el pacto de San Gervasi va dando tumbos, ¿no? Está buscando aquello algo a lo que aferrarse, ¿no? Una alternativa que tenga pies y cabeza y que él no... En este sentido se produce la Pascua irlandesa y toda esa visión del nacionalismo irlandés o como mínimo de esa parte que él considera que es la parte positiva del nacionalismo irlandés que es que es el sector de John Redmond pues él considera que ha sido traicionada por la rebelión de Pascua que toda la labor del voluntariado en los frentes de guerra se ha tirado por el suelo se ha destrozado y además ha provocado ¿no? que la imagen del imperio británico intachable quedara tachada. ¿Por qué? Dice él. Dice porque se ha producido una represión ¿no? Viene a decir que la culpa es decir esto es como por poner un ejemplo es como el profesor que acaba llamándole a su alumno eres un desgraciado después de que te ha puesto a parir ¿no? Y encima como eres el profesor quedas mal ¿no? Pues bueno un poco el símil de Rubí y Virgili sería ese es decir estos malos chicos sin Feiners ¿no? han provocado al imperio británico y este imperio que es aquello tan modélico resulta que en ese momento se le dio de las manos y bueno ha provocado una repressión dura Dice els afusellaments dice els afusellaments d'Irlanda poden fer més mal a l'Anglaterra que no les propagandes del Sinfein i els projectes delirants de Sir Roger Casement seran tan legals com es vulgui però avui la consciència dels homes ja no en té prou amb les externes legalitats en el final de l'artículo Rubí y Virgili hace un acto así de sincerarse consigo mismo y viene a decir que a ver yo sigo estando con el imperio británico pero ojo que ha pasado aquí hace también como un símil con en lo que pasa en Irlanda con la actitud de los de los militares españoles a partir de la ley de jurisdicciones es decir resulta que la actuación del ejército británico en Irlanda le ha desvelado el lado oscuro de la milicia británica y eso pues digamos le hace como un daño espiritual con todo todo sea de paso el daño espiritual se le pasa rápido es decir hace la reflexión en mayo de 1916 y aquello ya entramos en la dinámica interna española en la cual la Liga Regionalista está publicando por Cataluña la España Grande etcétera etcétera CNT UGT están aquello ya hablando de pactos para huelgas generales futuras que llegará la primera en diciembre de 1916 y digamos que Rubira ya se ya se olvida de del tema británico pero no se no se olvida Xamar no se olvida Xamar porque a Xamar le toca no ya que es un anglófilo de pro está trabajando en Inglaterra etcétera etcétera le toca a él lavar la imagen del Imperio Británico y en esencia contra la idea de Imperi bueno son las muchachas del movimiento radical del nacionalismo radical y este es Xamar y no se si no entonces es el opúsculo de Xamar que en realidad es un opúsculo de muy poquitas páginas 15-20 páginas no es mucho más largo pero realmente es toda una reflexión sobre la idea de imperio de lo que él entiende que es el imperio positivo el imperio bueno lo que dicho de otra manera el imperio federal ese imperio federal en el que Inglaterra centro de ese imperio trata a sus colonias casi como es una imagen super idílica del Imperio Británico trata a sus colonias casi de igual a igual todas participan entusiásticamente en la primera en la primera guerra mundial al lado de los de los soldados ingleses hay que hay que recordar que el ejército británico está estructurado por compañías digamos nacionales y lo cual genera en esas compañías en esos regimientos una idea grupal que Xamar Rubir y Vigili también insistentemente pues crea la idea de grupo y de sentimiento nacional es decir la idea la reflexión o el resumen final es la idea la idea de imperio y la idea de nación no son incompatibles pueden pervivir perfectamente ¿no? las reivindicaciones de las pequeñas nacionalidades o de los pequeños pueblos con la estructura de imperio que en cierta medida es una es una reflexión aquello reelaborada desde el separatismo catalán ¿no? que ya previamente esto no voy a insistir lo ha trabajado aquí Enric el propio Pará de la Riva en la sociedad catalana y todos sus estudios sobre la idea de imperio dicho de otra manera ¿no? el original Sprat y ellos lo que hacen son reformulaciones a partir de esa idea pero dándole una connotación o un punto de vista de signo aliado y entonces en paralelo tenemos una germanofilia que no le he definido gratuitamente como catalanista sino que realmente la germanofilia española y catalana pero en español en general también defienden la idea del principio de las nacionalidades y además la defienden utilizando un lenguaje prácticamente idéntico al que utilizan los aliadófilos es decir sin ningún tipo de problemas lo único es que cambian quienes son los imperios buenos y quienes son los imperios malos obviamente en la obra de Ángel Ruiz y Pablo el imperio malo malísimo es el imperio británico por tanto el escrito es de junio de 1916 es decir cronológicamente tendríamos Rubira Chamar y acto seguido en junio Ángel Ruiz y Pablo que probablemente sea más una respuesta a los comentarios de Rubira que en otra cosa pero bueno es un artículo en el cual digamos cuestiona al recopilado por Octavio Pastor ¿y recopilado por Octavio Pastor? saltó perdón pero Octavio saltó no bueno no eso es una otra obra es una otra obra de él que voy a trobar y voy a posar porque no tenía no tenía imágenes del no pero diguemos el artículo no está aquí no no está aquí era simplemente era simplemente para destacar que es que está en la tradición catalana exacto es decir Menorquín, pero en tradición catalana, pero germanófilo, porque germanófilos catalanistas hay bastantes. El catalanista y el catalanista no era, pero digamos que es una germanofilia, no como los trias de Bés o Pérabos y Impera, que son germanófilos, sería una germanofilia, digamos, más próxima a lo que decía antes de un actual Partido Popular, un catalanismo de Partido Popular actual. Entonces, leo algunos comentarios sobre el principio de las nacionalidades, dice Ángel Principado. Este principio, aunque existente desde que aparecieron sobre la tierra los primeros pueblos constituidos en Estado, no vino a ser reconocido en la política hasta los tiempos de la Revolución Francesa. Es el mismo principio de la libertad y soberanía individual aplicado a los pueblos y aún se parece al individual en que la revolución fue tan celosa en proclamarlo como remisa en practicarlo de veras. El sentimiento de la nacionalidad se existía y lo conocían íntimamente en los pueblos más antiguos, pero en las evoluciones y mudanzas en la constitución de repúblicas, imperios y monarquías, se prescindía muchas veces de él. Y, sobre todo, en los siglos inmediatamente anteriores a la Revolución, en la época del cesarismo y los gobiernos despóticos, casi todas las naciones europeas eran consideradas como patrimonio de las dinastías reglinantes. Y de ellas disponían en sus entronques pactos, permutas y testamentos. No todos, sin embargo, porque España, por ejemplo, constituyó ya antes y después de la caída del Imperio Romano un Estado único como casi es y debería de ser hoy. Por lo tanto, hay que matizar su catalanismo. Es decir, es parte de la base de que España es un conjunto de reinos que en un momento dado se juntan y se rejuntan, pero que tienen una historia común, básicamente, desde la época de los visigos. Ese es su punto de partida, pero sí que es verdad que… ¿Por qué me han despido? Sí, sí, sí. Y entonces, por eso decía que está más cercano del Partido Popular que no de Perá, Borges y Impera, ¿no? Entonces, lo que está planteando Ángel Ruiz y Pablo es, sobre todo, marcar las distancias entre lo que es la aliadofilia y la germanofilia a partir de definir un imperialismo bueno que no es el imperialismo bueno de los aliadofilos. En este sentido, claro, ¿qué es lo que defienden? Defienden un imperio austrohúngaro donde plantean que allí no ha existido nunca. Con un matiz crucial. Por lo que estás diciendo, no vas a plantear que este es un escudo creado en 1916. Este no es el escudo de Francisco José. Este es el escudo y son las armas, mejor dicho, del nuevo sistema federal que proclama Carl… Carl, que ha sido… Vale, pues saludos. No, tranqui, tranqui. Entonces, claro, a partir de esta idea… Claro, yo hago la pregunta. ¿El fin de los imperios? No era esa la idea. Ni siquiera para los unos ni para los otros. Y la idea es, precisamente, la idea de los imperios federales. Que al acabar la guerra mundial… Y añadiré una cosa sobre los aliadofilos que yo siempre… Bueno, aparecen nuevas formas de colonización, los mandatos, etcétera. Pero esto no es un momento en el que no lo digo, lo digo positivo. Porque no lo hemos hecho expresamente, pero el 22 de los novembro no lo digo mucho en efecto. Xombro. Que es gairebé. Sí, bueno, es el dimarts. Sí, sí. Un aniversario. Ah, vale. Sí. Un centenario. Sí, sí, sí. Sí, yo voy a estar bien a las Tiu y, bueno, aquello, biografía para arriba, biografía para abajo de… De Francisco. De Francisco José. Sí, sí, era… Una de las cosas que salió en diversos trabajos era el fracaso de la postura de una solución negociada que salvara a Austria-Hungría. La fugada está en la reforma radical que está planteando Carlos I, o Carl I quiere firmar así, con la muerte de Francisco José, y que incluye austroslavismo, que incluye una plataforma de salida de la guerra con una Austria-Hungría nueva, con un emperador joven, casado con la cita de Borbón-Palma y, por lo tanto, conexiones con lo que será luego, pues, la tradición carnista. Es decir, es un punto de reforma muy crucial que los alemanes no toleran. Y, bueno, fin de los imperios, no, porque realmente los vencedores continúan con sus prácticas imperiales o noimperiales. Y, entonces, digamos que es un periodo de… bueno, la posguerra de invención de fórmulas. Estados libres, ciudades libres, mandatos, etcétera, etcétera. Pero, entonces, yo quería hacer una reflexión sobre la liadofilia catalana, que, bueno, que apuntó una vez en el libro de Daniel Domingo Montserrat y que, bueno, quedó perdido en el limbo. La idea de que la liadofilia, sobre todo la de los nacionalistas radicales, y ahora volvemos al terreno de vuestra conferencia, bueno, de vuestra intervención de antes, el mundo de los nacionalistas radicales, claro, es decir, para la gente de la Unión Catalanista, que se va a incorporar al nazianismo, etcétera, etcétera, o no, ¿vale? Sí que es verdad que el fin de la Primera Guerra Mundial es como una bofetada a la confianza que habían tenido en Francia. Sí que es verdad que, desde principios del XVIII, con la aparición de los 14 puntos de Wilson y su, digamos, exagerada interpretación de lo que podían significar, ¿no?, por la idea de una supuesta autodeterminación de los pueblos oprimidos, etcétera, etcétera, ese nacionalismo radical, fundamentalmente, se vuelve wilsoniano, un poco menos francés o francófilo, sobre todo por lo que ha sucedido en la… en lo que hemos definido de una manera rápida, la crisis del XVII, la diplomacia francesa, ha considerado a todos aquellos sectores que han participado en la huelga general revolucionaria, incluso en la Asamblea de Parlamentarios, como de agentes de la germanofilia, es decir, han utilizado el mismo argumento que se utiliza con la revuelta de la Paz perlandesa, y, de hecho, hay momentos en los que se hacen comparativas de la Asamblea de Parlamentarios, como mínimo, en el caso catalán, y también extendido al resto de España, como si hubieran sido sin feiners, y el final final en el que el pleito catalán no tiene, digamos, ni una mención en las negociaciones de paz ni de reordenación territorial ni nada por el estilo, provoca que en el proceso de radicalización de los ya radicalizados separatistas, un sector, un sector, digamos, asume el discurso estrictamente antiimperialista, mantiene la idea de la republicanización, de republicanismo ante lo imperial, pero esa republicanización, porque mayoritariamente muchos seguirán siendo francófilos, como Rubírez y Virgili, pero los más jóvenes, ¿no? Los Miravilles, Domingos Montserrat, José Rubírez, etcétera, etcétera, digamos que el discurso francófilo, o la herencia del discurso francófilo será selectivo y será selectivo al Partido Comunista Francés, ¿no? Es decir, como verdaderos baluartes de la idea republicana y de rebote, ¿no? Esa francofilia republicano-comunista admirativa hacia el Partido Comunista Francés se extiende a la idea de que el gran salvaguarda de las esencias republicanas es la Unión Soviética surgida al final de la Guerra Civil rusa y que dicen, ojo, esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sustituye, o debería sustituir, o debería ser el gran modelo que suplante a la idea del Imperio Federal Británico, defendida por Shamar, ¿no? En este caso, estos sectores comunistizados, ¿no? Entienden que el Imperio Bueno, ¿no? Sin llamarle Imperio, pues la Unión de Repúblicas, ¿no? Pero queda así, latente en el ambiente, es la nueva Unión Soviética. Y algunos se mantendrán en esa línea, dejarán de hablar de la República Federal Española y hablarán de la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas, ¿no? Que en los años 80, Vázquez Montalbán, antes de morirse, recuerdo que hizo un escrito que decía Jordi Pujol, si hubiera ganado la guerra a la República, ¿qué habría sido? Y decían, habría sido el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas, ¿no? Porque en aquel momento, en sus grandes capacidades de adaptación, y antes de saber que tenía todos los millones, pero hubiera sido igual, hubiera seguido siendo el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas. Esa, digamos, la fuente explícita de esto, como demostración, es el libro de la Emancipación Nacional de Mín. Explícito. Sí, sí, sí. Se hacen todos los modelos de emancipación nacional y se llega. ¿Y dónde está resuelto este problema? De la manera correcta, porque es nacional y federal, en la URSS. En la URSS. Punto. Ya se ha acabado. Y, entonces, esa es, digamos, la continuación del discurso francófilo de lo que sea el nacionalismo radical de extrema izquierda. Y... colorín colorado. Y...Thank you, señor. ¡Gracias! Gracias por ver el video.